Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rocio Luna y este es nuestro canal. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te quedes de ninguno de mis videos. Y si ya formas parte de esta gran familia, muchas gracias por seguir aquí. Oigan, es la primera vez que me grabo con este look, con estas mechas rojas y ya no voy a cambiar el color. Solo que tenía como dos semanas sin subir el video porque decidí emprenderle así. Si me sigues por mi Instagram, que te lo dejo por aquí, te habrás enterado de todo eso. Así como también te habrás enterado de que esas preguntas me las pusieron por mi Instagram. Ya que yo les pregunté qué querían saber sobre YouTube, sus secretos, qué hago, qué no hago, cuánto me pagan, etc. Y pues aquí están las preguntas. Voy a empezar con una pregunta que es como de los inicios de YouTube o cómo comenzar que fue ¿Cómo comienzo a ser YouTuber? Bueno, para poder ser YouTuber simplemente debes de grabarte y subir videos. Crearte un canal aquí en YouTube para subir videos y crear contenido de lo que tú quieras. Yo lo que les recomiendo es seleccionar algún tipo de aspecto, por así decirlo, tutoriales, maquillaje, manualidades, no sé, lo que ustedes quieran y pues irse por esa línea. En general mi canal es como de moda y de maquillaje, pero pues también implemento como los tags, este tipo de videos que son preguntas y pues es un poco variado, pero sí tener como algo conciso. ¿Necesito cámara o celular? Esto depende de tus posibilidades. Yo voy a tratar de ser lo más sincera contestando esa pregunta, pero tú te puedes grabar con tu cámara o con tu celular. Hay celulares que tienen incluso mejor resolución que la cámara con la que yo estoy grabando. La verdad es que no importa con qué te grabes, sino tu personalidad, pero debo aceptar y siendo 100% sincera que muchas veces las personas no ven los videos de mala calidad, ya que muchas veces se juzga solamente por lo que se ve en cuanto a calidad. La verdad, yo te recomiendo comenzar con tu celular y si ves que sí te gusta esto de grabar videos, editar, ser constante, hacer tus miniaturas y todo eso, pues ya luego puedes ahorrar para un mejor teléfono o una mejor cámara y para que tus videos se vean de mejor resolución. Pero yo no recomiendo comprar una cámara de una porque a lo mejor ni siquiera te gusta grabarte y editar y todo el esfuerzo que lleva detrás y terminas dejándolo de lado. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Qué es lo que más te frustra de YouTube y cómo crecer rápido en YouTube? Son las dos preguntas que les contestaré a continuación. Lo que más me frustra es que el crecimiento es muchísimo más lento que otras plataformas como TikTok, Instagram, no sé, Facebook. Creo que esto es un poco más lento. Si quieres crecer rápido en este YouTube, tienes que ser constante, hacer ideas novedosas, porque si no eres constante, subes videos cada vez que una vez al mes o subes videos cada dos meses o lo dejas un año y luego lo retomas porque sí pasa y pues entiendes. Yo creo que lo mejor para crecer en YouTube es ser constante y pues echarle ganas, creer en ti porque tú eres la única persona que se compromete con esto. Si tú crees en ti, yo creo que todo va a salir bien, pero siempre ser constante, dar lo mejor en tu edición, aprender siempre cosas nuevas, ver videos para editar y tú aplicar cosas nuevas a tu editor y todo eso. Así como también para crecer, yo creo que necesitas hacer miniaturas llamativas y que las personas entren a tu video. Es como tú atrapas a las personas por tu video y las personas entran a tu video. Más, sin embargo, si no pones miniaturas llamativas o ni siquiera le pones miniaturas, pones alguna captura de tu video, entonces es como que tienen que ser varios factores para mantener a las personas aquí, así como estás tú en este momento. ¿Editas tus videos? Sí, yo edito mis videos, mis primeros videos que fueron de manualidades y todo eso, yo los edité, luego me dejé YouTube algunos meses y regresé. Cuando regresé, mi novio sí me ayudaba, pero actualmente yo estoy editando mis videos. ¿Has colaborado con YouTubers? Sí, sí he colaborado con YouTubers, de hecho, forma que ya que de Halloween, si no me equivoco que se los dejo por aquí para que vean y lo vean, pero, o sea, físicamente no he tenido ninguna colaboración con algún YouTuber que claramente sí me encantaría. ¿Qué opinas de los que piensan que ser YouTuber es tonto? A mí hasta la actualidad nadie ha llegado y me ha dicho, ¿Sabes qué? Ser YouTuber es tonto o qué bobo es grabar videos. La verdad, a mí personalmente nadie me lo ha dicho, nadie me ha comentado algo así. Y si alguien opina que ser YouTuber es tonto, pues, cada quien tiene su opinión. Creo que siempre hay que respetar lo que los demás hacen, siempre y cuando no hagan daño a los externos, a terceras personas. Pero, por ejemplo, yo grabo mis videos, a mí me gusta mucho hacer esto, aparte, pues, me gratifican, me pagan, y siento que estás súper, súper bien, pues, o sea, algo que te gusta, si no estás afectando a nadie. Entonces, ¿qué es lo que opino de lo que piensan que ser YouTuber es tonto? Es que, pues, simplemente podría decir que YouTuber no tiene nada que ver con ser tonto, sino más bien invertir tu tiempo en algo que te gusta, y que aparte, pues, si le echas ganas y, pues, eso tiene frutos, te van a pagar por algo que te gusta. Entonces, yo no le veo lo tonto en hacer esto. Aparte que muchas veces, tú subir videos, le sacas sonrisas a otras personas, lo sacas de ese momento un poco amargo que están viviendo, los distrae, los entretienes, no sé. Entonces, siento que, sí, esto de YouTube, voy a llegar a ser muy, muy bonito, la verdad. ¿Te quita mucho tiempo YouTube? Bueno, ¿como consumidor o como YouTuber? ¿Como consumidor? Yo creo que a veces sí. Y la verdad es que antes de ser YouTuber consumía muchísimo, muchísimo YouTube. O sea, y cuando yo comencé a subir videos dejé de consumirlo tanto. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo me lo gastaba en mí, editando, grabando, buscando qué hacer, ideas, esto, lo otro. A ver, entonces, ¿me quita tiempo YouTube en la actualidad? No, porque realmente ahora cuando veo los videos es cuando estoy comiendo o estoy haciendo una cosa en la que puedo estar concentrada, las dos cosas, ya sea cosiendo o cosas así. Entonces, ¿no me quita tiempo por así decirlo? ¿Como creador? ¿Me quita tiempo YouTube? Sí, sí me quita tiempo, pero para mí esto también ya es como un trabajo por así decirlo. Creo que me quita menos tiempo que un trabajo normal. O sea, voy a decir un trabajo normal de una persona que va de lunes a sábado o ha trabajado, de lunes a viernes, que tiene un horario laboral que de 8 a 2 o de 8 a 9 de la noche, no sé. Entonces, sí me quita tiempo, pero no es tan demandante como un trabajo normal. Yo, por ejemplo, este video lo grabo, llevo 13 minutos con 16 segundos grabando este video. Y a veces pueden ser videos en los que me tarde una hora, dos horas, tres horas grabando. Incluso hasta días grabando, depende del tipo de video que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, este video a mí no me va a quitar mucho tiempo grabando porque solo son preguntas, yo doy mi punto de vista y así. Pero si es un vlog como el que subí de Vallarta, que eso fue grabar varios días, si es una manualidad, quita muchísimo tiempo. Y a la hora de la edición es peor. Por ejemplo, ahorita estos son preguntas. Y simplemente voy recortando la pregunta. Me he equivocado como mil veces hasta ese punto, pero ustedes no se van a dar cuenta porque yo solo lo corto. Creo que hay videos que los puedes hacer en dos horas, tanto grabarlo y editarlo, pero hay videos que te puedes tardar incluso toda la semana. Entonces es como, es como depende, ¿no? Depende del tipo de video que vayas a subir. Y la pregunta del millón. ¿Cuánto te paga YouTube? ¿Cuánto ganas en YouTube? ¿Cuánto te paga la semana de YouTube? ¿Cuánto ganas al mes en YouTube? ¿Cuánto ganas a la quincena en YouTube? O sea, son muchísimas de que en relación a la economía, en cuanto me paga YouTube. Voy a tratar de hacer lo más sencilla posible esa pregunta. Y pues, YouTube paga dependiendo las listas, dependiendo cuánto las personas duran viendo tu video, dependiendo si ven entero los anuncios que aparecen, si les dan click a los anuncios. Entonces, tengo videos en los que puedo ganar un peso al mes, literal, un peso al mes. Tengo videos en los que puedo ganar 10 pesos al mes, 50 o 500 pesos. Ok, a mí YouTube me paga cuando junto la cantidad mínimo, porque yo no gano un dineral aquí, que son 1.200 pesos, o creo que son como 50 dólares, algo así. Entonces, cuando yo junto esos 1.200 pesos, YouTube me lo deposita a mi tarjeta, y pues yo lo puedo sacar. Pero así pasan tres meses, si yo no junte esos 1.200 pesos, pues YouTube no me va a depositar. Es como un tipo de, si tú generas los 1.200, yo te los doy. Pero mientras tú no lleves a esa cantidad, no te los voy a depositar. Y pues yo puedo ganar, antes ganaba como de 100 a 300 pesos al mes, pero actualmente he tenido como un poco más de crecimiento, y gano como de 600 a 500 pesos al mes. Los últimos dos meses creo que así está. Y bueno amigos, estas fueron las preguntas que decidí seleccionar, que se repitieron un poco más, que me parecieron más interesantes para este video. Si quieres comenzar en esto, YouTube, anímate, que no te importa lo que digan los demás. Tú siempre da tu esencia, da lo mejor de ti, esfuérzate, mejora cada día la edición, la grabación, trata de grabar en un lugar iluminado. La verdad es que nadie te detenga, que no empieces a grabar porque necesitas ganar dinero, porque este ganar dinero no es de que lo vas a conseguir en un mes, a menos de que, pues como te digo, te crezcas demasiado rápido. Pero si le pones muchas ganas, te prometo que vas a llegar algún día a tu objetivo, a tu finalidad. Pues sí, espero que este video les haya sacado de todas sus dudas, que sus ideas se hayan aclarado, y que te mimes a subir videos si es lo que tú quieres, y lo que sientes en tu ser y en tu corazón. Esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si fue así no olviden dejarme un me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Recuerda que cada semana hay un nuevo video en este canal, y que los quiero mucho. Bye. Bye. Oigan, vean mi súper loco. Bye. Música 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 Música